Aquí les cuento la historia que le pasó a un ganadero Él es Adán Espinosa, él se paró muy tranquilo Comenzó a rear su ganado, iba con rumbo al potrero Era una fresca mañana, 25 de diciembre Era el año 2020 cuando ocurrió el incidente Él iba a traer a la vaca, parida estaba reciente La vaca estaba muy brava y se le fue como rayo Le empezó a dar de jornadas hasta que cayó en el suelo Como estaba endemoniada, su cabeza pisoteaba Cuando ya estaba tirado, le gritaba a su mujer Que le avisara a sus hijos pa' que vinieran por él Y en el camino encontraron Chely Rivera también Luego llegaron sus hijos Arturo y también Esteban Se lo llevaron deprisa en su misma camioneta Al hospital regional que está en la ciudad de Tlapa Hoy le da gracias a Dios porque luego se compuso Allá por los cerros Guates es donde tiene su rancho Vive tranquilo y contento, cuida muy bien su ganado Ahora escucha sus corridos Con los cerrantes del norte Pues ahora sí me despido de don Adán Espinosa Que es muy feliz y dichoso con sus hijos y su esposa